Duelo directo, directísimo, por evitar el descenso y triunfa para el Málaga B sobre el Rayo. Ahora, el gol del Rayo es una maravilla, el tanto de Marqués. Es importante porque va en carrera y cómo la pone con cerros, quita la escuadra. Qué buen jugador es esto, qué buen jugador es esto. Por cierto, el Rayo otra vez en los minutos finales le marcan el gol que significó la derrota. El que sería de Geijo, no este que fue el 1-1 en el 55, Juan Rodríguez, sino el que vemos aquí. Minuto 86, para el máximo artillero del Málaga B esta temporada, Geijo.